Diálogo Abierto Escucha muy buena música, se relaja y también puede escuchar buenos programas de opinión como tu programa Diálogo Abierto En el día de hoy vamos a estar conversando con un invitado de lujo Así que vamos a estar conversando, vamos a estar debatiendo diversos temas sobre la literatura Nada más y nada menos que el destacado Osvaldo Peña, él es escritor Con ocho meses que ya salió su libro al mercado y ha logrado vender más de 500 ejemplares Escúchase bien, más de 500 ejemplares Está nominado al premio Libro Inspirador 2016 de la Asociación de Escriptores Venezolanos Conferencista con presencia en diversos eventos en la región centro-occidental Asesorando a empresas regionales, nacionales sobre el arte del financiamiento y el emprendimiento Además es asesor financiero con experiencias de 10 años activos Presidente de la primera Academia de Emprendimiento Barriquecimiento Innova Y Academia de Emprendimiento de Venezuela con la cobertura de Roberto Kiyosaki Cuenta con estudios teológicos, cuenta con estudios en orientación profesional TCU egresado a la Universidad Fermín Toro Empresario con 15 años logrando fundar 5 locales comerciales Así que nosotros hoy tenemos un invitado de lujo para que nos pueda dar el secreto de emprender en tiempos de crisis Bienvenido señor Osvaldo Peña a Diálogo Abierto Gracias Angélica y bueno hoy vamos a tener un diálogo muy productivo en Diálogo Abierto Y más en este tiempo Angélica que se requiere de ese ímpetu en la parte de emprendimiento Así es, nosotros vamos a comenzar con el programa porque tengo muchas interrogantes Y la primera es, ¿por qué el libro se llama ¿Cómo iniciar tu negocio sin morir en el intento? Muy importante en estos tiempos de crisis donde bueno nos preguntamos ¿Qué puedo hacer? ¿En qué me defiendo? ¿Qué es lo primero que me pueda venir a mi mente para poder tener una creatividad y poder salir adelante? Pues tú no lo vas a decir hoy, ¿cómo iniciar tu negocio sin morir en el intento? Fíjate que el nombre viene a cotación de muchas personas que se me acercaron Osvaldo mira yo tengo un sueño de emprender con mi esposa, con mi familia Pero cada vez que intento hacerlo me siento tan frustrado, tan frustrada Que siento que estoy falleciendo Y de ahí sale la idea de cuando los emprendimientos caen ¿Cómo nos sentimos? Sentimos que estamos muriendo lentamente Por eso, ¿cómo iniciar tu negocio sin morir en el intento? Es un libro muy práctico y sobre todo, Angélica, adaptado a nuestro contexto venezolano Y barquisimetano, ¿ok? Porque soy guaro de pura cepa y me gusta lo que es el emprendimiento Y creo que barquisimetro es y será punta de lanza en lo que tiene que ver la educación financiera Es muy importante establecer en nuestras vidas la capacitación por medio de la lectura Cuando no nos capacitamos por medio de la lectura Nunca vamos a desarrollar ese talento que tal vez Dios nos ha dado O que hemos desarrollado por profesión Señor Osvaldo, ¿qué le dirías a las personas que dicen Ay, pero es que a mí no me gusta leer, es tedioso, agarrar un libro ¿Qué le dirías a esa persona que nos está escuchando y nos está viendo que pueda tener esa pregunta? Que escucha a las personas que tienen experiencia en el ramo Tan sencillo como eso Si quiero aprender a cocinar, pero no me gusta leerme un libro tan grueso Pongo la televisión para ver esos cocineros que son expertos Y tal vez intentarlo, a veces no me quede bien, pero lo intento Escucha a las personas, hable, conversa, comuníquese Y comparta con personas que sepan del ramo Me llamó la atención en tu libro ¿Cómo iniciar tu negocio sin morir en el intento? Que hay una parte en donde dice El sueño de Dios para ti Increíble Cuando uno lee este primer párrafo A mí me emociona Pues Dios tiene un propósito para nosotros Y el sueño de Dios para ti ¿En qué consiste esto? Señor Osvaldo Fíjate que ese capítulo habla de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros Muchas veces pensamos que bueno, voy a ser un profesional Como un contador, como un abogado Y creemos que eso va a ser siempre Pero Dios tiene los planes ya agendados Que tal vez eres profesional, pero te va a guiar a otro camino distinto Donde vas a poder impactar la vida de otras personas Fíjate, yo no soy escritor de profesión Mi profesión tiene que ver con la orientación profesional Esto lo hice por las experiencias que viví junto a mi esposa Que me lograron crecer poco a poco Poco a poco Y no tiene que ver nada con un gran financiamiento No tiene que ver nada con un apalancamiento De alguna empresa reconocida en el rubro donde manejo Hay que quitarse ese chip, señor Osvaldo De que bueno, no voy a ser famoso si no tengo una palanca Así es Fíjate, hablando del emprendimiento Muchas personas creen que si no tienen un financiamiento bancario No pueden hacer nada Eso es totalmente falso Y es totalmente falso ¿Por qué es totalmente falso? Los mejores emprendimientos que son más consolidados Son los que no son financiados ¿Sabes por qué? Porque tienes un valor más agregado De tu pequeño sueldo Que estás ahorrando e invirtiendo Valoras tanto ese emprendimiento Porque si no vas a perder mucho esfuerzo Ahora cuando viene una gran cantidad Que no sabes manejar esa cantidad Por la experiencia Claro Puedes fracasar Eso sucede Bueno, lo voy a decir Y tú me dices Si vale el ejemplo Cuando una persona gana un quino Y nunca en su vida ha tenido un dinero Y lo pierde así de fácil Se trata de eso Porque no tienes la experiencia En el manejo de esa cantidad Si no somos buenos administradores Con 3 mil bolívares Con 100 mil bolívares Jamás, jamás Angélica Lo vamos a hacer con una gran suma De cantidad de dinero, hablando Tenemos que ser fieles administradores En lo poco Para cuando estemos en lo mucho Tener un buen equilibrio ¿Cómo lograrlo? Con disciplina Así lo dice Yokoi Kenji Un colombiano japonés Que habla acerca de la disciplina Los latinos no tenemos disciplina Tenemos que tener un emprendimiento Y que ese emprendimiento Nos dé a los dos meses Para una camioneta Para nuestra casa de los sueños Y no es así La realidad venezolana Bargui Cimetana Del emprendedor Que empieza de 0.0 Es que tenemos que esforzarnos Para llegar a una meta en común ¿Cómo lograr esa disciplina, señor Osvaldo? ¿Qué le pudieras decir? ¿Cómo orientas a ese público Que quiere emprender? En mi caso sería La disciplina se logra A través de circunstancias adversas Ok Yo empecé fabricando productos de limpieza En el solar de la casa materna Debajo de una mata de mango Y yo siempre comentaba Yo quiero crecer como empresa Como empresario No ser yo un empleado Sino un autoempleado Sino tener mis empleados Y fíjate qué pasó Me robaron el carro Con que distribuía la mercancía Imagínate Eso fue como dice El señor Jaime Berroco Que es el autor De la culpa de la vaca Me mataron la vaquita Que era el carro Ok Pero eso fue la catapulta Para salir del solar De la casa materna Y ubicarme en un local comercial En el centro de la ciudad Entonces muchas veces pensamos Que la disciplina se logra Con un libro que tú leas Con una meditación No Muchas veces va a ser Para el venezolano Con trabas Que te vas a conseguir En el camino Eso es lo que te va a hacer Grande Crecer Y emprendedor Así es Hacemos una pausa Hoy estamos conversando Con el destacado Escritor Osvaldo Peña Personaje de lujo Pues está nominado Al premio Libro Inspirador 2016 A Asociación de Escritores Venezolanos Ya regresamos